Este es un alumno de uno de los programas formativos online. Lo ha conseguido tres semanas o algo así, entrenando con la perra. Saluda, Manuel. Fíjate, ahora están yendo a la correa, él se para, la perrita se para, le entrega un premio. ¿Vale? Fíjate cómo están jugando, me persigues, nos paramos juntos, te doy un premio. ¿Vale? En un entorno tranquilo, están en el jardín de su casa. Si no tienes el jardín de tu casa, pruébalo en una calle que no hayan estímulos, ¿vale? Hola, bienvenido, bienvenida al episodio de Mi perro educado, donde ayuda a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Bueno, hoy he preparado un directo muy chulo, vamos a tener algunos comentarios, voy a responder comentarios, va a ser un poquito más interactivo. Tengo preparado también un vídeo que vamos a comentar de un ejercicio para que podáis poner en práctica y entender mejor todo lo que vamos a ir comentando. Y bueno, deciros que el episodio de hoy se titula ¿Qué hacer cuando mi perro tira de la correa? En el paseo, evidentemente. Así que nada, te recomiendo que hoy te quedes especialmente hasta el final, porque como te digo, luego vamos a ver un caso práctico de un alumno mío, como ya he aprendido a hacer el manejo de la correa para que el perro no tire. Así que bueno, es una cosa que pedís muchísimo en el canal de YouTube, un montón de comentarios todos los días, así que ahí tenéis, hoy tenéis el directo. Bueno, ¿en qué situaciones? Antes de empezar, bueno, soy Manuel de CaneSavis, supongo que la mayoría ya me conocéis, y deciros, si todavía no estáis suscritos al canal, estáis viendo este directo desde YouTube, pues hoy os agradecería mucho que os suscribáis, si estáis en otra plataforma como Facebook, Instagram, que le deis a seguir a la cuenta, y bueno, también en YouTube, darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando subo nuevos contenidos, o bueno, ahora esta semana vamos a estar en directo todos los días, a las 3 y media, ya os lo anuncio, y la semana que viene también, así que bueno, pero bueno, YouTube pues os notificará si le dais a la campanita. ¿Qué más decir? Bueno, situaciones, ¿cuándo tira vuestro perro? Pues bueno, me lo podéis poner en los comentarios, pero básicamente suele ser pues cuando tiene que salir, ya le pones la correa, se excita, empieza a tirar desde dentro de casa, desde el rellano de la escalera, si estás en un edificio, pues bueno, en un bloque de edificios, ¿no? De apartamentos o departamentos, ¿qué más? Luego en la calle, cuando ve algo que le gusta, cuando ve algo que no le gusta, también tira, ¿vale? Y hay un montón de motivos que hacen que nuestro perro tire, y vamos a intentar desgranar todos estos motivos en el directo de hoy. Voy a tirar por muchos motivos, ¿no? El estrés es un motivo bastante frecuente, un perro que está estresado tira, un perro que tiene altos niveles de energía, ¿vale? Y no estamos atendiendo bien el área física, sale poco o tiene pocas posibilidades, pocas oportunidades de descargar, ¿no? De deshacerse de ese exceso de energía. Todo esto, el exceso de energía acumulado al final en el perro se traduce muchas veces en problemas de comportamiento y otras pues en problemas que no son tanto de comportamiento, ¿no? Cuando digo problemas de comportamiento me refiero más pues a ansiedad, a reactividades, incluso a agresividades, puede llegar a traducirse en esto, pero también algo bastante frecuente es que empiece a tirar mucho la correa. Luego, como hemos dicho otras veces, cuando es adolescente, ¿no? Cuando está en este periodo crítico, ¿no? Del desarrollo, en este periodo del desarrollo que va más o menos, comprende desde los seis meses o algo así, hasta el año y pico, año y medio, ¿no? También tienen mucha más predisposición a tirar, a alterarse, los instintos están más exacerbados, ¿no? También hay esa necesidad social tan grande, ¿no? De relacionarse con otros miembros de su especie y esto provoca pues que tire más, ¿no? De la cuenta en muchos casos. ¿Qué pasa? Que el perro aprende, aprende. Cuando tiro consigo lo que quiero, entonces voy dando bandazos y voy tirando especialmente si se ha salido con la suya, ¿no? Varias veces de, oye, arrastro a mi dueña, a mi dueña o a mi dueño, a mi guía, como queréis llamar, ¿no? Y lo llevo hacia donde quiero ir. Pues evidentemente esto se refuerza muchísimo, se refuerza muchísimo, ¿no? Entonces, estos son como la base, ¿no? Donde encontramos el problema, ¿no? De por qué tira de la correa. Porque hay, en muchos casos, hay un aprendizaje. Luego, también, en muchos casos, como te digo, ¿no? Como os he dicho, estrés, miedo. Todo esto hace conductas reactivas que son provocadas o por miedo, o por frustración. Pues, oye, hace que vaya pegando esos tirones, ¿no? Para querer ir a un sitio o para querer evitar algo, ¿no? Fíjate, todo esto. Entonces, pues claro, al final te ocasiona pues un paseo bastante incómodo, ¿no? Un paseo que incluso, bueno, no lo he oído ni una, ni dos ni tres veces de lesiones en el hombro porque el perro te pega esas sacudidas constantemente. Claro, si te tira de la correa, cada día, tres veces que lo sacas a pasear, durante varios años, al final, personas con lesiones en las articulaciones, en el hombro, he visto muchas veces, ¿no? Y peleas familiares, ¿no? Nadie quiere sacar al perro, ¿no? Y todo esto te genera pues estrés, tanto a ti como a tu perro, te genera frustración, dolores de cabeza, caídas. Bueno, es una de las cosas que realmente vale la pena ponerse a trabajar y mirar de reconducir, ¿no? El tema de que tire de la correa porque es algo que, oye, que es muy importante y que vas a necesitar que el perro descense la correa pues muchísimas veces, por lo menos dos veces al día vas a tener que sacar a tu perro de esta manera durante muchos años, ¿no? Así que, bueno, eso sería algo muy a tener en cuenta. Entonces, muchas personas me dicen, es que yo no me veo capaz, Manuel, de hacer esto, de conseguirlo, más que de hacerlo, de conseguirlo. Vamos a ver, no es algo que sea difícil realmente. Es más de saber, evidentemente, aprender lo que te voy a explicar. Al menos te voy a explicar una parte importante hoy de cómo poder comprenderlo, pero sobre todo una vez coges esas técnicas o esa técnica, ser perseverante. Lo que pasa es que estás probando seguramente, si no te ha funcionado, cosas como un poco dando tiros al aire, a ver si pegando un tiro al aire cazas un pájaro, ¿no? Tienes que saber qué es lo que has de hacer, cómo has de hacerlo. Y una vez aprendes esto, ser muy constante, ser muy perseverante en el tiempo. Algo para que no te desanimes. En muchos perros, en muchos perros, tardas algún que otro mes en que esto esté interiorizado, ¿vale? Hay perritos que te lo van a aprender enseguida, pero hay otros muchos que tienes que insistir durante meses en el tema del manejo de correa. Pero claro, una cosa es que insistas haciendo las cosas bien durante meses, vas a tener a medio plazo, vas a tener un muy buen resultado. Pero si haces las cosas mal durante meses, siempre vas a tener un mal resultado, ¿vale? Entonces, confía. De verdad que es algo que es relativamente simple. Lo único que tienes que, como te digo, ser perseverante aplicando la técnica, ¿vale? Entonces, no es una cuestión tampoco de tiempo, ¿vale? Hay personas que me dicen, pero es que voy a tardar demasiado tiempo, voy a tener que estar entrenando mucho. Tampoco. Al final es que aprendas cómo tienes que hacer y en el mismo paseo vayas haciéndolo, ¿vale? Simplemente es esto, ya está, nada más. Entonces, ¿por qué lo que has podido intentar hasta ahora no te funciona? Básicamente pasa porque no tienes esos conocimientos o esos estadios iniciales de la relación de tu perro de entendimiento, ¿no? O sea, fíjate, queremos que nuestro perro no tire de la correa cuando lo sacamos a pasear, cuando hay otros perros, cuando ve un estímulo, pero no tenemos una base bien trabajada de que nuestro perro sepa hacernos caso cuando, yo qué sé, cuando le hablamos, ¿vale? De verdad, la mayoría de perros no atienden a su nombre cuando están en la calle. Eso quiere decir que conocen su nombre o que no lo conocen. O quizá que dan una respuesta a su nombre cuando a ellos les interesa o cuando no están en estímulo con distracciones. Por ejemplo, dentro de casa, ¿no? A lo mejor, con suerte, se giran. Pero la mayoría de perros, garantizado, que en la calle les dices el nombre y no se giran. Entonces, tenemos como una carencia en cuanto a habilidades de comunicarnos con nuestro perro, de las bases de la educación, ¿no? Y queremos conseguir que no tire de la correa, que es, digamos, un comportamiento bastante complejo para nuestro perro, ¿no? Es una cosa que es bastante antinatural, ¿no? Ir atado de la correa y encima no tirar de ella. Entonces, oye, tenemos que trabajar un poquito de base el tema de la conexión con nuestro perro. El tema también de procurar que no esté estresado. Claro, y ¿cómo hago para que mi perro no esté estresado? ¿Cómo lo hago, Manuel? Pues, bueno, cada perro es un mundo. Pero, básicamente, no lo expongas a situaciones en las que se estresa demasiado, ¿vale? Que ves que se pone nervioso. Porque ahí, evidentemente, no te va a ir relajado de la correa al final. Que tire de la correa también, y sobre todo cuando ya hablamos de perros jóvenes, a partir del año y medio en adelante, tiene mucho que ver con un problema de comportamiento. Detrás hay miedo, hay estrés, hay cosas que no se han trabajado bien, ¿vale? Porque si no, es que ya te va a dejar de tirar de la correa si haces mínimamente bien las cosas. Pero como que de base tienes ahí un problema que no estás atendiendo bien. Mira, fíjate, hoy he recibido varias consultas. Vale, ¿debo corregir a mi perro para que no tire de la correa si tiene miedo en la calle? Pues, evidentemente, no. No es una buena idea. Porque si tiene miedo en la calle y tú lo corriges, entiendo como corrección, pues, algo que no le va a gustar mucho, ¿no? Algún tipo de rectificación, ¿vale? Entonces, si tu perro tiene miedo y te estás metiendo con él, estás diciendo, hey, no hagas esto, lo estás riendo, lo estás corrigiendo, no le estás ayudando a solucionar ese problema de base, ese miedo. No está tranquilo. No va a aprenderte bien. Primero tienes que atender el miedo, ¿vale? Que se sienta cómodo en esa situación. Y luego ya le vas a enseñar a que no tire de la correa. Vamos a ver una técnica o varias técnicas vamos a comentar con ejemplos y todo bastante interesantes. Unas técnicas muy efectivas. Pero lo que te quiero decir, soluciona el miedo, enséñale a no tirar de la correa y cuando sepa no tirar de la correa y no tenga tanto miedo, si lo hace mal, en todo caso, podrías plantearte él, oye, ahora te corrijo porque sé perfectamente que has entendido lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo bien conscientemente. Entonces, bueno, pues te corrijo de alguna manera, ¿no? Ese comportamiento que estás teniendo que no es el que tú y yo sabemos que tienes que tener. Pero, claro, queremos corregir a nuestro perro y él no sabe lo que tiene que hacer, no lo ha entendido. Y encima está en un estado emocional que no es el adecuado. Claro que vamos mal por todos lados, vamos mal por todos lados, ¿no? De verdad, empieza desde ya a trabajar esto. No lo dejes, no lo dejes. Apúntate todo lo que vamos a decir a partir de ahora en el directo, las cosas más importantes, revísatelas, ponlas en práctica porque es que es súper importante el tema de sacar a tu perro atado, seguramente lo vas a tener que hacer muchas veces al día, durante muchos años, como te he dicho. Entonces, se te puede alargar mucho este problema. En muchos perros adultos con 6-7 años, yo por aquí veo cada día un perro que pasa, que me hace, bueno, no sé si es gracia, a veces más desgracia, otras no tanta, que tienes 7 años ya, ya debe ir para 8 y el dueño va, pero que parece que hace esquí acuático detrás del perro, ¿sabes? Y es un perro ya con muchos años. O sea, que en muchos casos, hasta que el perro no es realmente muy mayor, un perro geriátrico que ya no tiene fuerza, le duele las articulaciones, sigue tirando, ¿vale? Fallos frecuentes, cosas que seguramente estás haciendo. Bueno, te he descrito ya bastantes, pero más te voy a escribir. Sacarlo a pasear con la correa corta, esto también lo hemos comentado muchas veces, como que tira de la correa, tenemos la sensación que enrollándonos la correa en la mano y reteniendo al perro corto, va a tirar menos o vamos a tener más control de él, pero realmente tienes ese efecto de acción-reacción, ¿no? Tú estiras y él, como que estás estirando, hace esa reacción de tirar todavía más. Entonces, de verdad, pole, la correa un poquito más larga, nosotros trabajamos con correas de 2 metros normalmente, con mis alumnos, tanto online como presenciales, trabajamos con correas de 2 metros, eso sí, hay momentos que aprenden con una técnica que hacemos a recogerla muy cortita por si hace falta, pero siempre el perro ha aprendido a ir con la correa extensada, nunca lo llevamos reteniéndolo, ¿vale? Porque esto es lo peor que puedes hacer, querer estirar de la correa, porque si tú quieres estirar de la correa para controlar a tu perro te vas a encontrar que él va a hacer una fuerza opuesta, la reacción de tirar más, ¿vale? Entonces, algo que te puede ir bien, el tema del arnés redireccionador para empezar, por ejemplo, puede estar bien también, es un arnés que ahora te enseñaré un vídeo que es lo anclas, anclas la correa por el pecho, entonces cuando él tira automáticamente se gira un poquito hacia ti y tú ahí puedes redireccionarlo, puedes captar la atención de tu perro y algo muy importante también, fases iniciales, trabaja como siempre en un entorno tranquilo, explícale las cosas en un entorno tranquilo, captura con un premio cuando él te vaya caminando cerca tuyo, haz muchos cambios de dirección, fíjate, y ahora te voy a decir otro comentario que me han puesto, lo he probado todo, me paro cuando tira, doy media vuelta, no avanzo para que, si estira, pero, bueno, me escribió un montón de técnicas que ha probado, pero nada, no le pasa nada, ¿por qué? no le pasa nada, sigue tirando el perro, no deja de tirar, ¿por qué? Pues seguramente porque no has sido capaz de explicarle en un entorno tranquilo cómo tiene que hacer las cosas, mira, ahora te voy a compartir el vídeo que te decía con este alumno, con Pablo y con su perra Tokio y vas a ver... Saluda a Manuel, hola Manuel. Un vídeo que me envió que me saluda a la perra con una habilidad, pero quiero que veas dónde está entrenando y qué ejercicios previos, lo que te he dicho, ¿no? Antes de empezar con el tema de la correa, ejercicios de conexión con el guía. Fíjate, primero, ¿tiene trabajado? Por supuesto, la perra les ha de escuchar, mira, ahora le ha tirado un premio al suelo, espera que Tokio le mire y le da acceso. Ahora está distraída, le dice que mire, le mire, y la perra le mira. Se entienden, ya han conseguido esto, ¿no? Que es una de las bases que fallan muchísimo en la mayoría de binomios propietario o guía perro, ¿no? Que el perro no le sabe escuchar, pero luego, primero, entonces queremos trabajar con un perro que no sabe escucharnos y lo metemos en un sitio lleno de perros, lleno de estímulos, lleno de estímulos disparadores a que nos haga caso. Pues fíjate cómo Pablo empieza a trabajar en un entorno tranquilo y cómo le enseña a las bases de no tirar de la correa. Mira, fíjate, ahora están yendo de la correa, él se para, la perrita se para, le entrega un premio, ¿vale? fíjate cómo están jugando, me persigues, nos paramos juntos, te doy un premio, ¿vale? En un entorno tranquilo, están en el jardín de su casa. Si no tienes el jardín de tu casa, pruébalo en una calle que no hayan estímulos, ¿vale? Muy importante, caminamos, nos paramos juntos. Esto está en la base de nuestros programas de entreno, ¿vale? La perra se va para adelante, él tira para atrás, la perra tiene que venir con él y le entrega un premio. ¡Eso es! ¡Vale! Captar al final la atención del perro, ¿vale? Fíjate otra vez, pase para un lado. ¡Vala! ¡Eso es! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! Ahora te hará el pase para otro lado, ¿vale? Al final, fíjate cómo Pablo está motivando a la perra, cómo le da premios, ¡Eso es! ¡Qué buena! Cómo la perrita le ha entrado muy bien en seguirlo, porque Pablo es un estímulo, pues, interesante. Pablo, en todo momento, sabe captar la atención de la perra, le refuerza cuando lo hace bien, le entrega premios, están en un entorno tranquilo, tienen una muy buena base para salir a la calle y empezar a trabajar en la calle, todo esto, en un sitio sin grandes distracciones y cuando ya no salga sin grandes distracciones, entonces, vamos a empezar ya a trabajar con más distracciones, ¿vale? Este es un alumno de, bueno, de uno de los programas formativos online y lo ha conseguido, me parece que llevaba ahí no sé si eran tres semanas o algo así entrenando con la perra, ¿vale? Entonces, es una cuestión de que sepas qué has de hacer y que sigas los pasos adecuados, ¿vale? Es lo de siempre, ¿no? Intentamos hacer las cosas sin haber atendido las áreas previas antes, ¿no? Y seguro, estoy seguro que la mayoría de comentarios que he recibido hoy de personas o de preguntas, de dudas, no hayan sido capaces de esto, ¿no? De seguir una buena estructura, una estructura coherente para el aprendizaje del perro y queremos, sin un perro que no nos entiende, que no nos escucha, que no entiende lo que queremos de él, porque nosotros somos personas, ellos son perros, nos pensamos que les decimos, oye, tienes que hacer esto y que él no entiende, el perro no se está enterando de nada, entonces como que tenemos que saber utilizar ese sistema de comunicación artificial, digamos, entre humano y perro que va a servir para que el perro entienda justo lo que nosotros queremos que entendamos, entonces con las técnicas que has visto que está haciendo Pablo, es una muy buena manera, es una excelente manera para que el perro se dé cuenta que tiene que seguir, fíjate que es que al final Pablo ni siquiera le estaba diciendo que no tenía que tirar de la correa, es que la perrita se interesaba por seguirlo a él, porque han reforzado, además a través de todos estos ejercicios han reforzado tantísimo el vínculo que la perrita pues está encantada de seguirle a él porque él es algo positivo, es algo que realmente le interesa, es un estímulo que le motiva mucho, me voy a mirar los comentarios a ver si tenéis alguna pregunta, vale, mira, hola Manuel, mi perro tira para ir al lado que quiere y a veces se planta y si no es para ir hacia donde él quiere no avanzo, o sea, como que el perro le quiere tirar para un lado o para otro y si de repente el guía quiere ir para otro lado que no es el que el perro quiere se queda clavado, vale, es una, muy buenas Daniel, es una pregunta que hace Daniel, bueno, al final, básicamente Daniel es que no tienes bien trabajado el concepto que has visto que hemos comentado en el ejercicio que estaba haciendo Pablo, este alumno mío, vale, tienes que conseguir que tu perro esté encantado de seguirte, de ir a tu lado, vale, tienes que al final sois un equipo y esto es algo muy importante, ¿no? Jugáis en el mismo equipo, los dos, tenéis como una función en el paseo y os tenéis que entender, vale, entonces todas estas cosas que, estos comentarios, estas dudas que tenéis o estos problemas que describís al final, básicamente es porque no estáis jugando en el mismo equipo, no tenéis esa compenetración hecha entre guía y perro, vale, mira, fíjate, hay muchas más preguntas que me han llegado y tenía algunas por aquí seleccionadas, ¿cómo evito que tire? Cuando sabe que vamos al parque, vale, el perro sabe que va al parque y tira de la correa, esto es algo súper, súper, súper frecuente y es que al final es lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Aprende tirando la correa llego al sitio que quiero, entonces, fíjate, primero, tienes que ser capaz de hacer como hacía Pablo, ¿vale? Que tu perro esté interesado en estar contigo y algo muy importante, si por algún motivo y esto es, así es la realidad, va a haber cosas, Pablo se va a encontrar situaciones en las que su perra, Tokio, quiere alejarse de él y quiere tirar de la correa, pero ahí Pablo se va a plantar, se va a plantar, se va a quedar quieto, es en el momento este que nos quedamos quietos, es ese famoso momento de si tu perro tira, si ese perro se quiere alejar de ti, te plantas y te esperas a que destense correa para demostrarle cuando destenes las correas cuando vas a llegar al sitio, pero evidentemente, como siempre, como siempre, necesitamos tener unas bases previas y es por esto que muchos de vosotros veis un vídeo en YouTube de consigue que no tire la correa y el típico vídeo, pues cuando tire, te paras y te esperas a que destense, pero claro, es que, y eso es una técnica que funciona muy bien, pero previamente tienes que tener unas bases, tienes que tener unas bases, si no tienes las bases bien hechas, no te funciona nada, no funciona nada, no es como querer poner el tejado en una casa cuando no tienes ni siquiera las paredes puestas, eso no se va a aguantar. ¿Cómo evitar que tire pero que disfrute del paseo? Me ha encantado este comentario, ¿no? Alguien que se preocupa, ¿no? Porque el perro no tire y además, pues que el perro se lo pase bien. Fíjate, has visto el ejemplo de Pablo, ¿tú te crees que esta perra se lo va a pasar mal por no tirar de la correa? Por supuesto que no. Al final, se reduce todo a que sea un proceso agradable para el perro, un proceso respetuoso, un proceso amable, ¿vale? Ya ha quedado, bueno, iba a decir bastante lejos si no es tan así. Todavía hay bastantes educadores que trabajan con técnicas que son, vamos a decir, más tradicionales, que no son tan amables con el perro, pero también poco a poco se va trabajando mucho más con técnicas amables como la que acabas de ver con Pablo y con Tokio y con este alumno. Entonces, al final es que encuentres ese equilibrio, ¿no? Entre técnicas amables y técnicas que funcionan, que le funcionan a tu perro, ¿vale? y a partir de ahí pues no vas a tener ningún problema, pero hay algo muy importante y es que tu perro tiene que comprender desde su psicología, desde la manera que él entiende el mundo, ¿no? Ha de entender el concepto que tú quieres transmitirle y ahí tienes el gran secreto, ¿no? Para que no tire de la correa y en general para que sea un perro bien educado y en general para que cumpla con las expectativas que tú quieres, ¿vale? Así que, bueno, si aplicas bien todas las técnicas y todo lo que te he estado explicando, el ejemplo que hayas visto con Pablo, vas a poder pasear con la correa extensada, vas a conseguir un paseo relajante y vas a evitar esos tirones tan desagradables, vas a evitar que te arrastre y te vas a evitar un montón de estrés y un montón de dolores de cabeza. Bueno, espero haberte ayudado y te recuerdo, si todavía no eres suscriptor del canal, me gustaría mucho que te suscribieses, que activases la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevos contenidos y si estás viendo este directo o este vídeo desde otra red social, desde Instagram o desde Facebook, te agradeceré mucho que le des al botón de seguir. ¡Nada más!